Muy buenas a todas, a todas, muy buenas a todas. Aquí tenemos a Neto, bueno, es el primer vídeo de 2013 para el canal. Y Neto, bueno, vamos aquí, estamos en nuestro pueblo, que ya, bueno, ya estamos el día 1 de enero. No sé una mierda, pero bueno. A ver si me roban el móvil. Bueno, vemos mucha animación por la calle, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Contra, nos acercamos al centro del pueblo, habrá más, ¿no? Bueno, chaval, y bueno, ¿qué palabras tienes para este vídeo? ¿Qué palabras tienes, Neto? Pues nada, espero que en Madrid mejore un poquito, ¿no? Y este año, pues venga, en tricomilla, nuestro amor. Sí, ¿no? Claro, ¿no? Claro, claro. Y nada, muchas felicidades a todos. Ajá, felicidades, ¿por? Bueno. Y no sé, que sea un año mejor que el pasado, que no haya tantos problemas, tanta muerte, tanta violencia. Muy bien, pues yo igual que él pienso, ¿no? Y bueno, ya tenemos el GTA V. Ya. Menos mal. En el canal habrán vídeos también. Bueno, ya hemos pasado ya el Far Cry, ¿no? Sí, el Far Cry ya está pasadito, ya la vendrá el GTA, ¿no? Tú también vas a grabar algún gameplay y lo colgarás a tu canal, ¿no? Claro, el Pro 13, ya lo han llegado ya. ¿Eh? Pro 13. Ah, el Pro 13, perdón, si no lo puedes subir. Ya. Bueno, pues eso. Pues nada. Y ahora estamos, ¿dónde? Pues en San Feliu. Que no se ve un pijo, tío. Ya. No sé por qué, no se ve nada. Ya estamos en la vía. Bueno, bueno, sí. Estamos en nuestro pueblo. ¿Roy? Oídnos y ya está. Si tampoco hace falta ver nada. Ya. No pongáis cosas. Ya ves tú. Es un pueblo de mierda, la verdad. ¿Qué quieren ver aquí, sabes? Y bueno, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.